El grado en Relaciones Internacionales es clave para entender la sociedad de hoy en día. En clase encontrarás compañeros y compañeras con quien compartirás un interés por la actualidad de la política global. Como estudiante, no solo verás cómo actúan los actores del sistema, como pueden ser los gobiernos y las organizaciones internacionales, sino que también obtendrás las herramientas para entender por qué actúan de esa manera. Gracias a que es un grado, multifacético e interdisciplinario, a lo largo de tus estudios trabajarás competencias muy variadas, yendo de historia a derecho, pasando por ciencia política, economía y sociología, y podrás aplicar todos esos conocimientos para analizar temas como los derechos humanos, el desarrollo económico, el comercio internacional y el medio ambiente. No hay nada que sea verdaderamente importante en el campo de los cambios políticos y sociales que no tenga una dimensión internacional. Del cambio climático al ascenso de China, de las amenazas a la paz a los cambios productivos, de la transformación de los estados a la competición entre partidos políticos, todo requiere una mirada internacional. Los actores sociales lo saben, las administraciones lo saben, los jóvenes lo sabéis y creemos que el mercado de trabajo lo sabe también. Por esta razón, en la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología de la UAB hemos preparado un grado que ofrece los instrumentos clave para interpretar e intervenir en una realidad crecientemente internacionalizada.